El comienzo del verano brinda la oportunidad de comer cerezas frescas y jugosas. Al ser de las frutas más dulces, siempre se las ha considerado piezas con muchas calorías y su consumo se ha evitado en determinadas dietas, en especial, en caso de diabetes y obesidad. Pero tras un análisis dietético serio, se puede asegurar que las citadas son afirmaciones sin fundamento, el contenido de azúcar es naturales de las cerezas, y por ende, de calorías no es superior al de frutas tan comunes como manzanas, mandarinas o peras. Además, las cerezas son beneficiosas para la salud de la piel, mejoran el tránsito intestinal y son buenas para la tensión arterial. En este video se enlistan 12 razones fundadas para incluir a las cerezas en la dieta, y disfrutarlas. 1. Las cerezas reducen los riesgos de infarto. Un tazón de cerezas contiene grandes beneficios cardiovasculares. Las antocianinas, que dan a las cerezas el color rojo, podrían activar la proteína para que regule los genes responsables del metabolismo de las grasas y de la glucosa, y por lo tanto, reducir los factores de riesgo de colesterol alto, presión arterial y diabetes. 2. Las cerezas te protege contra la diabetes. Comer cereza reduce el riesgo de diabetes. Siendo aptas también para el consumo de los pacientes con diabetes, dado que no contienen más glucosa que frutas como la pera. Su índice glucémico es de 22. 3. Las cerezas te ayudan a dormir mejor. El zumo de cereza será la solución a tus problemas de insomnio. Debido a su salto contenido en melatonina, beber un zumo de cereza 30 minutos después de levantarte y 30 minutos antes de dormirte, mejorará tu sueño y también te evitará el molesto jetlag. 4. Las cerezas te ayudan a prevenir el Alzheimer. La Asociación Americana contra el Alzheimer incluye las cerezas como parte de los alimentos beneficiosos para la memoria gracias a sus antioxidantes. 5. Las cerezas son buenas para adelgazar. Recientes estudios han demostrado que consumir cerezas en tu dieta te hará ganar menos peso que si no la tomas. 6. Las cerezas frenan el envejecimiento de la piel. Las cerezas son la fruta con mayores niveles de antioxidantes. Los antioxidantes ayudan al cuerpo a luchar contra los radicales libres que nos hacen envejecer. 7. Menor riesgo de ataques de gota. Comer cereza reduce el riesgo de ataques de gota en un 35% según un estudio realizado a 633 pacientes de gota en la Universidad de Boston. 8. Las cerezas reduce el dolor muscular. Una taza de zumo de cereza reduce la inflamación muscular según un estudio. Los corredores de maratones suelen tomar zumo de cereza dos veces al día la semana anterior al realizar una carrera. 9. Las cerezas son buenas para el corazón. Las cerezas son ricas en potasio, que ayuda a regular la presión arterial y reducir el riesgo de hipertensión. 10. Las cerezas ayudan a aliviar la artritis. El dolor producido por la artritis disminuyó en mujeres de 40 a 70 años que participaron en un estudio en el que consumieron zumo de cereza dos veces al día durante tres semanas. 11. Las cerezas ayudan a prevenir el cáncer de colon. Las sustancias que contienen las cerezas pueden reducir la formación de químicos cancerígenos que se desarrollan al quemar una hamburguesa. 12. La cereza contiene ácido fólico para las embarazadas. Un puñado de 150 gramos netos de cerezas proporciona unos 50 microgramos de ácido fólico, lo que contribuye en un 10% a satisfacer las necesidades vitamínicas durante los meses de embarazo. Un zumo, batido o crema de cerezas mezcladas con fresas o frambuesas y zumo de naranja multiplica por 3 el contenido de ácido fólico y puede ser un tentempié refrescante que acompañe al desayuno, o al bocadillo del almuerzo o de la cena. En Macedonia, con frutas tropicales como el mango o la papaya, se consigue una buena dosis de folatos. Un puñado para el almuerzo y la merienda. El sabor dulce de las cerezas en plena estación, el llamativo color rojo, el jugo que desprenden al masticarlas y la facilidad con que se llevan en un tupper son razones más que suficientes de este noveno motivo, que anima a incluir un puñado de cerezas en la dieta infantil. Sin lugar a dudas, esta nutritiva fruta supera en el aspecto nutricional a cualquier merienda azucarada compuesta por bollos, bizcochos, galletas o magdalenas. Además, es el complemento idóneo para un bocadillo en caso de que comer solo fruta sea insuficiente para calmar el apetito en el almuerzo o la merienda. Los estudios revelan que los niños o ancianos no pueden seguir una dieta rigurosa o exclusiva de cerezas porque puede traer sus complicaciones. Tampoco se aconsejen aquellos pacientes con insuficiencia hepática o renal. Las cerezas están prohibidas para los que padecen diabetes, porque tienen un alto contenido de azúcar e hidratos de carbono. Sin embargo, por su rol protector de la vista no podría faltar en la dieta del diabético, uno de los problemas más habituales de esta enfermedad, siempre y cuando se respeten las raciones que indica el médico. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!